Bueno, vamos a recibir a nuestro programa y agradecerle que nos atienda, por supuesto, a la doctora María Eugenia Azar, que está en línea, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, del Departamento de Mastología del Instituto Ángel Rojo de Buenos Aires, para hablar un poco, precisamente, de algo muy importante, que uno lo hace con distinto y va actualizando todo el trabajo que se viene realizando con respecto al cáncer de mama, que es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país, y bueno, sin dudas hablar con la doctora este tema es muy importante para nosotros. María Eugenia, ¿cómo le va? Mariano le saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gustosos de recibirla en nuestro programa, y bueno, hablar un poco del cáncer de mama, sin dudas, de la prevención, de todo lo que va alrededor de cuando la enfermedad es detectada a tiempo, ¿no? Totalmente, sí. Siempre, cuando uno detecta una enfermedad a tiempo, hay muchas más chances de curación, y de que los tratamientos sean menos agresivos. Así que, como en todos los órdenes de la vida y del organismo humano, una detección precoz salva vidas. Claro. Y bueno, hoy en Argentina, ¿cómo estamos con esto? Digo, teniendo en cuenta el diagnóstico y de la manera que se viene generando la misma. Bueno, en Argentina, digamos que tenemos lamentablemente la misma incidencia que los países desarrollados en cuanto al cáncer de mama, en cuanto a casos nuevos de cáncer de mama, es como en Europa o en Estados Unidos, prácticamente. La detección es, hay gente que hace sus controles periódicamente, pero al lado de esa gente que hace sus controles, hay un grupo de gente que no se controla, no concurre a los centros asistenciales, probablemente porque tiene otras necesidades básicas no resueltas, y el tema del control o de la prevención no lo tiene en cuenta. Así que bueno, siempre ahora, cuando empieza el mes de octubre, que es el llamado mes rosa que decimos nosotros los mastólogos, siempre es bueno recordar que aún cuando uno no tenga síntomas, no toque un bulto, hay que consultar. La idea es llegar a la consulta en la etapa presintomática, ¿no? Cuando uno se tocó un bulto, ya el tumor creció bastante. En cambio, si uno lo detecta, cuando solamente se ve en una mamografía, es mucho más temprana la detección. Claro. ¿Qué recomendaciones puede brindar desde la Sociedad Argentina de Mastología, digo, a realizar con respecto de, por supuesto, la primera mamografía y toda esa cuestión? Bueno, a ver, para la población en general, es una mamografía anual a partir de los 40 años. Si uno tiene antecedentes familiares, pesados, madre, hermana, abuela, tía, con cáncer de mamá, que uno supone que puede haber algún tipo de alteración genética, ahí los controles deben empezar 10 años antes del cáncer del familiar. Es decir, si tengo una mamá que tuvo un cáncer a los 40, tendré que empezar a los 30. Más o menos, y con un determinado número de controles diferentes, porque también hay que hacer resonancia y otras cosas. Pero en general, para la población en general, es una mamografía anual a partir de los 40 años. Si uno se toca un bulto, no importa la edad que tenga, hay que consultar. Aunque tenga 20 años, hay que consultar al profesional. Pero para la paciente asintomática, es a partir de los 40. Doctora, ¿y qué nos puede decir del autoexamen? Bueno, el autoexamen, si bien cuando uno se toca el bulto, ya creció bastante, siempre sirve para las pacientes que todavía no son candidatas al chequeo, es decir, a la mamografía, porque tienen menos de 40, tienen 30 y se tocaron un bulto y puede ser algo malo. Si bien es menos frecuente, puede ocurrir. Y también sirve el autoexamen para detectar lo que nosotros llamamos el cáncer del intervalo, que es aquel que aparece entre el lapso entre dos mamografías. Yo tengo una mamografía de hace menos de un año que era normal, y de pronto me toca un bultito. Si yo espero hacerme la próxima mamografía, no me lo detecto. Pero el autoexamen me permite detectar eso que nosotros llamamos cáncer del intervalo. Así que es bueno que las mujeres conozcan sus mamas, que le pregunten al profesional cómo deben hacerse el autoexamen, y ante cualquier cosa diferente consultar. Cuando uno empieza y nunca se tocó sus mamas, cuando uno empieza a revisarse, encuentra un montón de bultos y llama la atención. Cuando después uno empieza a conocer cómo es la nodularidad normal de la mama, entonces si aparece algo diferente lo va a detectar. Claro, claro. Bueno, se le ha ganado bastante, ¿no?, a esta lucha contra el cáncer, o a combatir la enfermedad de alguna manera. Digo, sin duda es que se ha tomado mucha mayor concientización de la misma, ¿lo cree así usted? Sí, yo creo que la gente hoy tiene más conciencia, no tiene tabú en hablar del tema. Todos tenemos algún familiar cercano o amigos o amigas que han pasado por esto, no se oculta como se ocultaba antes, que no se hablaba de la palabra cáncer. Entonces hay consultas más tempranas, diagnósticos más tempranos, y tratamientos más efectivos también. Con lo cual, si bien nos falta mucho para ganarle la pelea del cáncer, las tasas de curación son cada vez más altas. Exacto. Y además, uno lo ha hablado también con distintos profesionales científicos que están en el tema. Esto se lo quiero preguntar a usted también. Es que se ha avanzado muchísimo en la República Argentina también con respecto a distintos tumores. Y bueno, lo del cáncer de mama creo que también lo mismo. Digo, en lo que sea ya con respecto a la detección, a aparatos, y bueno, por supuesto también a la medicación en general. Digo, se ha crecido, se ha avanzado, ¿no? Sí, sí, muchísimo. En cuanto a métodos de detección, cada vez se detectan cosas más pequeñas. Claro. Porque hay métodos de detección más sensibles y los tratamientos también son más efectivos. Exactamente, exactamente. ¿Algún mensaje, doctora, que nos quiera dejar? Bueno, el mensaje es que consulten al médico ante cualquier duda, que hagan sus controles aun cuando no sientan nada. Siempre hay algún familiar que es temeroso, hacer las consultas porque tiene miedo, porque le parece que si va al médico le van a encontrar algo. Saber que si uno va precozmente, las tasas de curación son muy altas, que va a poder vivir una vida absolutamente normal, aunque le hayan detectado un cáncer de mama. Con lo cual, mi recomendación es que todas las mujeres consulten tempranamente y hagan sus controles pertinentes. Bueno, le agradezco mucho por atendernos, María Eugenia. De nada, espero que haya servido para la gente. Gracias, la doctora María Eugenia Azar con nosotros, charlando en la radio sobre cáncer de mama, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, del Departamento de Mastología del Instituto Ángel Rofo de Buenos Aires. Gracias.